Premio de Dalt, casa de 195 m2, 3 habitaciones suite, 1 con vestidor, 1 aseo, cocina ofice de 20 m2, salón de 35 m2 con chimenea, galería, terraza, calefacción, carpintería de aluminio, parking, trastero, jardín de 500 m2 con césped y piscina. Más información www.piscina.com.br ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.